Si nosotros nos hubiéramos pasado, ese viejo, pues yo te lo propuse Estarías sufriendo e ignorando, porque hoy día no olvido que tuve Cuando te tuve, cuando te tuve Pero tú me abandonaste por ser joven, y casarte como viejo que tu hijo Y llore, 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 noche a la noche, noche a la noche, noche a la noche Ahora soy yo, que vive feliz, porque no va Cuando te perdiste, no te olvides, y te perdoné, y lo que va a ser Y ahora es un fin, ya es un fin, ya es un fin Entonces, ya es un fin, ya es un fin, ya es un fin, ya es un fin Y cuando te perdiste, no te olvides Si sin fin, no te olvides A esta noche voy a verla, a decirle que era fiel, que es un sorpresivo, el sabor que yo siento. A esta noche voy a verla, a decirle que era fiel. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! 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 ¡Suscríbete al canal!